Amigos de Noticias Generación News, gracias por estar con nosotros nuevamente en este análisis que hacemos todas las noches, Ray Cruz y Carlos Chardón, siempre como de costumbre trayendo los temas más calientes que están en el panorama político, en el panorama noticioso internacional, todo esto. Hoy se une con nosotros a nuestra conversación el coronel Mike González, experto en temas de defensa, en temas de seguridad, como ustedes saben, trabajó muchos años en el Pentágono y trabajó en varias operaciones en Latinoamérica, específicamente con todo esto de la diplomacia militar también en Europa y hoy en día tiene su empresa de seguridad, NGR Consultant LLC. Coronel Mike González, buenas noches. Buenas noches, Carlos, placer estar con ustedes. Buenas noches, Carlos Chardón. Así es, Carlos, ayer estábamos hablando y el tema se convirtió un poco caliente en lo que tiene que ver con Honduras y con esta caravana de inmigrantes que viene desde Latinoamérica. De hecho, ya hoy estaban en la frontera en México y lograron, aparentemente lograron pasar, lograron entrar y los querían primero dejar entrar de 50 en 50, pero pues no pasó así, le dieron más tiempo. Esto fue lo que ocurrió, es lo que se ha estado diciendo. Me gustaría que para beneficio de nuestra audiencia, que puedas hacer un breve resumen y que inmediatamente le demos paso al coronel Mike González para que también nos dé su opinión en todo lo que está ocurriendo. Carlos. Yo le levanté ayer un tema de algunas personas que vieron que era injusto. Cuando yo digo, mire, estas marchas como estas no se dan espontáneamente, algo tiene que haber detrás de ellas. ¿Quién la está organizando? Esta persona que la organiza. La organiza, por supuesto, en atención a las necesidades nacionales. Pero, para que estas cosas sean efectivas, y en este caso el grupo lo que quiere hacer es que lo dejen en el CAE de Estados Unidos, pueden también, tienen también que buscar cierto ritmo, y el ritmo en este caso, es el ritmo electoral de Estados Unidos, que comienza ahora. Eso es lo que hay para mí, un elemento que pudiera estar detrás de todo esto, porque no hay ninguna duda de que todas estas personas que se han unido a este movimiento, se han unido por necesidad absoluta y peritoria. Nadie se mete un movimiento de este, o una criatura recién nacida en los brazos, a menos que tenga una necesidad absoluta. La contención mía es que estas personas, hay algunos seres humanos que se pueden aprovechar de ellos, de su necesidad, y usarlos en procesos como este. Esa fue la contención mía, y verdaderamente todavía yo no he tenido contestación. Sobre todo, y vamos a un elemento que es importantísimo, la inmensa mayoría de los amigos que nos llamaron, de lo que estaban quejándose era de la presencia de Estados Unidos en todos estos movimientos, en todo, detrás de todo esto. ¿Por qué? Sí, dime. No, y yo le añado a eso, Carlos, que hoy vi en un reportaje una persona que dijo, cuando le preguntaron cómo fue que llegó, él dijo, bueno, yo vi en la televisión que dijeron que se iba a encontrar todo el mundo a tal hora, en tal lugar, y de ahí pues yo me fui. O sea, pero fue en la televisión en Honduras, alguien lo dijo y por ahí comenzó. ¿Esas cosas salen espontáneamente o eso se organiza? No, no, mira, cuando se da una organización como esta, muchas personas espontáneamente se unen a ella por esa necesidad absoluta. Déjame hacerte un comentario. El puertorriqueño no tiene la más mínima idea de las necesidades tan grandes que puede tener esta población hunduriana, ¿sabes? Nosotros, aún después de María, vivimos una vida regalada comparado con lo que están viviendo estas personas allá. Pero no quiere decir que no haya gente que se aproveche. Así es, los migrantes forzaron la entrada a México, forzaron los portones, no los pudieron detener. Quiero preguntarle al coronel Mike González en este momento, basado en lo que estamos hablando y lo que está comentando Carlos Chardón, estos movimientos, usted que estuvo en Latinoamérica en varias operaciones, en varios momentos, con el Comando Sur, por ejemplo, ¿esto es espontáneo o esto es organizado? Yo opino, igual que Carlos, lamentablemente se está usando restructurimiento del dolor de un pueblo y de personas que están desesperadas por salir de Honduras, porque la criminalidad en Honduras está fuera de control. O sea, hay serios, serios problemas. Y aparte de eso, hay un Estado sumamente corrupto. De hecho, Honduras posiblemente sea la nación más pobre de toda Latinoamérica. Segunda, Haití, si se considera Haití de parte del Caribe, pero parte de Latinoamérica. Bueno, pues, entonces... O sea, coronel, coronel, usted está diciendo que Honduras puede haber más pobreza que en Haití o es después de Haití. No, no, después de Haití. Después de Haití. O sea, Honduras es el segundo país más pobre. Los más pobres son Haití, Honduras y Bolivia. Esos son los tres países más pobres. Pero fíjate a lo que yo voy a decir. Si vemos, por ejemplo, naciones como Costa Rica, Belice, inclusive Guatemala, a este punto, El Salvador tiene problemas serios también de criminalidad, pero los asuntos de su economía no están tan marginalizados como están en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Honduras? Básicamente se ha convertido en un estado donde la corrupción es abrumadora. Y siendo eso así, entonces el rico sigue siendo más rico y el pobre sigue siendo explotado. Entonces, esto de la inmigración ahora, en estos momentos, en octubre, esto no es coincidencia. Esto ha sido debidamente planeado por intereses políticos de Estados Unidos. ¿Ok? Los demócratas tomaron su paliza con esto de cámaras. Perdieron mucha credibilidad. Aparte de que ha habido otros incidentes. Cada vez que lanza una cuestión de algo, le sale el tiro por la cubata. Bueno, no se puede decir exactamente que los demócratas existen de esto, pero en algún lugar tiene investigación que coincide apenas tres semanas ante las elecciones intermedias. Inclusive, se ha visto en reportajes individuos repartiendo dinero a esta gente para que comenzaran su proceso migratorio hacia Estados Unidos. Yo le hago una pregunta, yo le hago una pregunta, coronel. Bueno, termine el planteamiento, perdona la interrupción. Dicho sea de paso, años atrás, cuando Bush 43 era el presidente, los presidentes centroamericanos se reunieron con Bush en la Casa Blanca porque había una presión de eliminar esa condición de estatus temporal de muchos nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, guadalapartecos que estaban en Estados Unidos y le dijeron al presidente, si usted saca a toda esa gente de aquí y comienza a deportarlo, las dos guerras civiles que tuvieron nosotros en los finales de los 70 y en los 80 en El Salvador, Nicaragua sería una menés y aparte de lo que pudiera suceder hoy día y toda esa gente son deportados porque no hay trabajo para ellos, así se lo dijeron los cuatro presidentes, no hay trabajo para ellos. Entonces, se repite la historia, ¿por qué? Porque da la casualidad que países pequeñitos como Honduras y El Salvador en población dependen altamente de las remesas que envían estos individuos desde el trabajo publicado hacia sus países. En el caso de El Salvador ha habido años donde las remesas que se remiten a El Salvador sobrepasan el presupuesto nacional y en México, por ejemplo, la segunda industria después del petróleo viene siendo los millones que envían los mexicanos hacia sus familias desde Estados Unidos. Así que es un problema sumamente complejo, pero lo están usando, lo están usando y apenas las tres semanas de las elecciones intermedias es obvio lo que está pasando. Ok, lo que le hago una pregunta, ¿verdad? Y a ambos, ¿verdad? Usted comenta que esto es, hay una cosa que no puede ser casualidad de que esto esté ocurriendo a dos semanas o tres semanas antes de las elecciones de medio término, pero la pregunta es, ¿pueden los demócratas en Estados Unidos verdaderamente tener el poder de llegar a Honduras y pararse en una esquina y decirle a la gente, bueno gente, vamos a todo el mundo a caminar a Estados Unidos, o sea, ¿eso puede pasar o esto es una teoría de conspiración? Yo opino de que no directamente el Partido Demócrata ni la Fundación Clinton ni quien sea, pero por años sí se ha sabido de que ha habido donaciones grandes de campaña a ciertos individuos políticos en Centroamérica en miras, entre comillas, de promover su democracia y ese dinero ha venido de intereses de acá desde Estados Unidos, así que no es una cosa que estén al frente abiertamente, pero de que está sucediendo eso, sí, yo no tengo la menor duda, inclusive pudiera suceder eso también con ayuda que viene desde un individuo llamado George Sorrell de Europa, rey. Carlos Chardón, tú dijiste ayer en los comentarios que te sonaba un poco sospechoso el que esto estuviera pasando en este momento, no dijiste directamente que podría ser algo organizado, pero dentro de lo que tú conoces del área, puede darse eso, puede darse que alguien organice estas fuerzas para que comiencen este movimiento y crear justo una semana o dos semanas antes de las elecciones un lío en la frontera, un lío militar. Te voy a decir un dato específico bien claro y este es los periódicos, te vas a dar los periódicos españoles y te vas a dar cuenta que Chávez de Venezuela le envió dinero a un grupo que no existía anteriormente para que se organizara y se convirtiera en uno de los grupos que iban a liderar a España y lo logró con ese dinero. Si lo hizo Chávez en España, vamos, no lo puede hacer otra persona con el mismo Maduro si quiere desquitarse de George Bush, de Donald Trump, de Donald Trump, o sea que estamos hablando de cosas, oye, peores cosas se hacen. Mira, Estados Unidos se metió en Honduras y sacó a Zelaya que era electo presidente. ¿Sabes por qué? Porque Zelaya le empezó a hacer cucas monas a Chávez. y la señora Trump lo aceptara. Fue una de las que tuvo que moverse en esa dirección mientras era secretaria de Estado de Estados Unidos Obama. Lo que te digo es esto sucede todos los días. Esto da la casualidad que la prensa lo ha recogido. ¿Y por qué lo recoge la prensa? Porque no es casualidad. La prensa lo que tiene que significar son los issues más duros en la campaña en Estados Unidos. Los hispanos en Estados Unidos no se están moviendo tan aceleradamente como quería el partido demócrata para estas elecciones. El miedo si tú lees los periódicos de los últimos días en Estados Unidos es que los demócratas temen que Estados Unidos que los hispanos no vayan en los porcientos necesarios a las elecciones. ¿Qué puede verdaderamente agitar a los hispanos? Crear otra crisis. Una confrontación feroz en la frontera. Lo que estamos hablando es del control de la Cámara de Representantes del Estado de Estados Unidos. Oye, eso es bien importante porque si los demócratas controlan la Cámara de Representantes una de las primeras actividades que van a tener es moverse para residenciar al presidente. Por supuesto, no van a llegar a ningún lado a menos que controlen el Senado porque se requiere de que el Senado también vote a favor pero pueden investigar a la saciedad todo lo que quieran. aquí tú tienes una cosa que a mucha gente le parece mira esto está totalmente aislado esto no puede afectar Estados Unidos. Mira yo te lo he dicho ahora mismo si se forman unos motines en la frontera es una manera de asegurarse de que los hispanos salgan a votar y si los hispanos salen a votar van a salir a votar en contra del gobierno que está ahora mismo o sea lo que están tratando de hacer y le pregunto al coronel Mike González usted está de acuerdo que están tratando de sembrar el rencor en los hispanos el odio en los hispanos para que voten contra de los republicanos bueno los hispanos están divididos a la hora de todo tradicionalmente los cubanos han votado el republicano los cubanos más jóvenes sobre todo los milenios tienen una tendencia de votar por los demócratas texas los hispanos de descendencia americana tienen votar por los demócratas al igual que los californianos y al igual que los puertorriqueños ahora venezolanos y de otros países de centro y sur américa no estoy convencido de que sea así de hecho aquí en el mismo estado de la florida ha levantado un movimiento poderosísimo en el centro de la florida a favor de los republicanos que esto no tiene precedentes porque tradicionalmente el puertorriqueño ha votado por los demócratas así que yo claro lo que lo que usted está diciendo coronel Mike González y de hecho yo también lo he visto he visto por ejemplo nicaragüenses pues eh agradecidos con el partido republicano sobre todo con Regan por la ayuda que dio cuando el huracán Mish he visto hondureños agradecidos con la ayuda que le dio Bush hijo en ese momento y claro lo que están y el TPS que también fue comenzó con Bush hijo entonces lo que usted está diciendo es que están tratando de minar la de alguna forma organizada la credibilidad que tiene con algunos centroamericanos es posible esto y fíjate esa esa región de centroamérica guatemala y el salvador reciben en ayuda foránea hay uno uno punto uno uno de dos del partido entre los tres eh países eh pero de nuevo la corrupción es una cosa extraordinaria en Honduras y Guatemala mayormente eh qué es lo que ha pasado por qué tenemos esta situación entonces de nuevo hay intereses extranjeros foráneos que están impulsando esto ya bien sea como dijo Carlos sobre eh un pagaré se pudiera ser este eh Maduro aunque yo no creo que Maduro sea tan asunto esto viene de más allá de de Maduro esto puede haber venido de otros lugares del mundo pero hay China China Rusia China Rusia inclusive hasta Irán porque acuérdate que Irán tiene un puente y unos nexos desde Chávez con Venezuela entonces hay que ver realmente y esto va a ser sumamente difícil de ver cuáles son las raíces extranjeras que están metiendo pero de que están metidos en esto eso es cierto y yo estoy sintiendo que también que los demócratas están jugando de ese bando también bueno ahora ajá adelante la llegada de ellos es que México accede y dice bueno entraron a nuestro país y los vamos a tratar de ayudar estamos ya trabajando esto con la prisión de repudiado de la nación de la nación de la nación de la nación pero a la hora que va esa gente sigue llegando y impulsando y llegarían a la frontera cuáles son las opciones que tiene eso voy a hablar eso voy a hablar de en breve voy a hablar en breve no me quiero adelantar un poco ahí porque quiero quiero tocar otro punto y preguntarle a Carlos Chardón algo específicamente Carlos estoy viendo el video estoy mostrando el video de la frontera de México los hondureños tumbaron el portón abrieron el portón y comenzaron a entrar habían allí adentro yo cuento uno dos tres autos militares son como tipo homer de esto estoy contando tres es como como si hubiesen hecho los mexicanos el aguaje de decir que hicieron algo pero pero el portón estaba abierto no tenía candado no tenía tú crees que México también está jugando ese juego yo te lo voy a poner de otra manera el presidente de México en este instante Peña Nieto todavía ¿verdad? sí hasta 4 o 6 de diciembre es correcto ¿por qué Peña Nieto le va a sacar las castañas al fuego a Estados Unidos después de Trump haberle dicho barbaridades a Peña Nieto? sí para total lo que le queda son un par de semanas ya ¿y por qué le va a sacar las castañas después? mira Trump huésete en tu propia salsa esta fuera la salsa que tú hiciste huésete en ella papá ahora te pregunto coronel Mike González que ya ellos entraron le ofrecieron trabajo en México ninguno quiso el trabajo en México ¿qué opción? ahora cuando ellos sigan llegando y sigan hasta el río y sigan a tratar de cruzar el borde cruzar la frontera ¿qué opción tiene Donald Trump? porque tengo entendido que no puede usar los militares allí que no hay una ley que prohíbe usar militares dentro del territorio americano ¿no? eso es correcto existe la ley de donde prohíbe el uso de las fuerzas armadas para ejercer ley orden según la policía y demás y no confundamos las fuerzas militares federales con las guardias nacionales son dos fenómenos muy distintos se visten de verde los dos pero no son iguales bueno dice US Army es correcto pero esas guardias nacionales le pertenecen a los estados a cada uno de los estados de unión Puerto Rico y las vírgenes etcétera etcétera ahora esas guardias nacionales en ocasiones han sido penalizadas entonces se han puesto subordinadas al poder del presidente en este caso lo que sucedería llegara a ese nivel donde hubiesen confrontaciones en la frontera sabemos ya de que es imposible que el departamento de seguridad nacional y con los agentes de frontera que pudieran abarcar toda esa región no tiene el número de personas ni de equipamiento lo que sí puede hacer la fuerza es dar un apoyo ¿un apoyo de qué? de inteligencia de plataformas de equipamiento y demás que complementarían los esfuerzos de las patrullas fronterizas ¿ok? y en sí no entrarían ellos con esto de arrestar o algo así a menos que determinada que ha habido una agresión de armas hacia Estados Unidos entonces el presidente pudiera ejercer algún tipo de poder en eso pero hasta la fecha lo que estamos hablando es de apoyar los esfuerzos de las patrullas fronterizas que caen bajo el departamento de seguridad ok si el presidente si el presidente o quien sea entendiera que esto es una invasión si pueden usar la milicia dependiendo de cómo tú tienes invasión si una invasión pasiva donde no hay armas donde hay hombres mujeres y niños no creo que se usaría no estoy seguro que no se usaría la fuerza de los militares para parar esto ok tal vez se pudiera hacer una presencia para intimidar cosas de que no pararan pero no se usaría la fuerza eso se causaría un caos extraordinario ahora si hay agresión bélica hacia Estados Unidos es decir de individuos armados y que quieran entrar a la fuerza entonces ya la cosa cambia pero hasta la fecha no ha habido ningún incidente de este tipo pero quiero mencionar algo antes de que continuamos esto con el tema militar mira Bush 43 trató de arreglar el asunto de inmigración y el Congreso hacer una serie de normas lo ignoraron su propio partido fue el primero que lo ignoró Obama en más de una ocasión en su estado de la unión hizo lo mismo ahora Trump se ha sentado con líderes grandes de los demócratas y le ha dicho miren yo no tengo ningún problema en arreglar este problema de la unión lo único que pido a cambio es que me den dinero para construir la muralla y los demócratas nos han dicho no hay dinero para la muralla bueno el enfoque siempre ha sido hacia la frontera del sur pero que pasa con la frontera de Canadá que pasa con los contenedores que vienen llenos de personas del oriente con animales y los sueltan en las calles de San Francisco es un negocio lucrativo de décadas donde a veces pagan esos pobres chinos hasta 50 mil dólares por llegar a Estados Unidos es decir que el problema migratorio va más allá de Honduras y va más allá de la frontera del sur es muy complejo y lamentablemente el congreso mayormente el congreso ha desistido y no ha querido hacer absolutamente nada ya van por tres presidentes uno detrás de otro Carlos Chardón comentario pregunta análisis congreso también ahora por cierto el congreso tiene toda la razón en lo que dice ahora bien el congreso es muy diferente porque atiende a particularismo de la nación y aunque es verdad que solamente hay dos senadores pero hay estados que tienen cuatro cinco seis dos tres ocho diez doce representantes y cada representante no representa a Estados Unidos representa solamente a esos ochocientos mil novecientos mil millones de personas de su distrito y esas personas cada dos años van a decidir si se vuelve otra vez a ser representante a la cámara o si lo van a cambiar cada dos años Ray no hay tiempo para que se le olvide al votante el representante hizo tal o cual cosa con lo cual ellos no estaban claro y si le toca a un lugar como el sur de la florida donde donde Díaz Ballard está con una competencia bien fuerte pues tienen que hacer lo que hizo Ileana Rosletinen aflojar un poco y y hasta renunciar para 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 no perder si me permite si por favor algo interesante en esto de las elecciones que dice Carlos la mentalidad del votante promedio en Estados Unidos no abarca lo que pasó el año pasado o el año anterior se puede acordar una que otra cosa los últimos treinta días realmente son los que las personas se enfocan y se acuerdan qué es lo que está pasando entonces este tema caliente de inmigración está sobre la mesa y eso es lo que las personas se están enfocando en estos momentos claro pero por otra pero por otra parte coronel este tema caliente de inmigración desde que Donald Trump dijo que iba a ser un muro el tema nunca ha dejado de ser un tema caliente entonces eso a lo mejor no es lo que ha puesto un poco más difícil esta situación no el tema el tema de inmigración es como una curva en un panel de gráficas y demás ha tenido su sube y su baja y su sube y su baja desde que él entró en la Casa Blanca pero jamás allá de eso cuando te estoy diciendo que han habido tres presidentes uno detrás del otro que están enfocados en inmigración el ruido más grande posiblemente lo ha hecho Trump desde que comenzó su campaña con el asunto de la muralla con el asunto que hay que sacar a todos los mexicanos con los niños de la frontera los niños de la frontera y todo eso entonces le ha tocado a él verdaderamente una papa caliente jamás antes de visto cuando estuvo Obama básicamente la gente estaba entrando como si nada tú sabes como si nada este y eso frustraba a la agencia de patrullas de la frontera donde por un lado tenían individuos que eran apresurados y detenidos en unos casos deportados en otros casos comenzaba el proceso de migración de escuchar esto ante un juez federal especializado en sistemas migratorios y se demoraba eso tú sabes no hay control realmente inclusive hasta cuando se le entrega un individuo visas no hay control que ese individuo se desaparece una vez que está en Estados Unidos inclusive hay alrededor de cuatro mil estudiantes por años donde no se ya no se sabe el paradero de ellos y entraron con visa estudiantil así que en sí cuando se habla del tema migratorio abarca mucho y sí ha sido una papa caliente y esto como dice Carlos le está impactando a individuos que están corriendo por la cámara de representantes cada dos años y una tercera parte de los senadores que corren entre esos dos años tú sabes así que los individuos sobre todo aquellos individuos que están cerca de la frontera y tienen alta población latina hispana sí están muy pendientes de eso están muy pendientes de eso porque le puede costar su escaño le pedimos a todo el mundo que por favor comparta el video esta hora estamos Ray Cruz Carlos Chardón y el coronel Mike González analizando este tema de la frontera ya ustedes vieron los videos rompieron los portones cruzaron la frontera de Guatemala México ya la caravana de inmigrantes está dentro de México y va rumbo a Estados Unidos Carlos Chardón comentario bueno es que el próximo paso es que va a pasar los van a dejar que marquen desde sur hasta norte de México que va es bastante largo es un trecho inmenso pero el sacrificio que han hecho estas personas por llegar a donde están es inmenso también para ellos como yo vi en uno de los de los programas que he visto sobre Honduras que hay personas que dicen miren estas caminatas tan largas que algunas veces llegamos a un poblado y nos regalan zapatos para los niños porque se le han gastado los zapatos a los niños nos regalan zapatos a nosotros porque se nos han gastado nuestros zapatos hay cierto apoyo definitivamente en la población hondureña para esto que está sucediendo por eso es que yo mi comentario sobre esto es miren no hay duda de que lo están manipulando pero eso no quiere decir que no estén sufriendo un dolor inmenso muchísimo más allá de lo que cualquier persona de Estados Unidos puede imaginarse o cualquier puertorriqueño puede imaginarse estas personas están viviendo la angustia de no saber como dijo uno de los señores que habló ayer oiga si me quedo me van a matar la única cosa que yo puedo salir hacia el norte si pero pero una pregunta una pregunta carlos por hacia el norte hacia el norte está guatemala está méxico porque no quedarse en guatemala porque no decir me voy para méxico oye uno de los problemas principales que nosotros tenemos como americanos es que somos unos fechones y nosotros le hemos proclamado a todo el mundo que nosotros tenemos lo mejor que hay en todo el mundo y que aquí todo el mundo va a echar para adelante oye y yo me voy a quedar entonces en guatemala cuando me han dicho los mismos americanos wow me han dicho que allí el dinero que el dinero sobra que el dinero está debajo de la tierra allí oye uno tiene que entonces entender esta angustia de estos seres humanos y tiene que entender el por qué hacen lo que hacen hay 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 algo también interesante que nos ha tocado carlos y rey y es el tema del nuevo tratado libre de comercio entre estados unidos canadá y méxico eso está en la mesa en este momento tiene que ver es parte de este movimiento o o o a lo que voy de que mira lo que va méxico pudiera ser penalizado en caso de que ellos no tuvieran una posición más firme para evitar que estos individuos trataran de llegar a la frontera con estados unidos porque esto va más allá de intereses migratorios esto es negocio y negocio grande oye mira un punto porque carlos chardón me dice mira por donde va me dice mira por donde va es que era claro y definitivamente usted usted coronel acaba acaba de tirar una curva grande aquí la pregunta que yo le hago a los dos y comienzo con carlos chardón no será una estrategia de peña nieto para dejarle un lío a lópez obrador ya yo te lo sugerí porque yo le voy a sacar las castañas al fuego a 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 porque si tienen un tratado de libre comercio dentro de esos tratados hay ciertos acuerdos que posiblemente está con la inmigración dentro del tema y más en esta época porque todo lo que tiene que hacer trump para que lleguemos al caos porque sería un caos ¿Ves? Es decir se acabó el tratado si los mexicanos se dan que lleguen hasta allá ¿Qué alternativa tiene Peña Nieto? No sé dime ¿Qué alternativa? Coronel ¿Qué alternativa tendría Peña Nieto? Peña Nieto darle larga al asunto y no hacer nada y que el otro y que el otro resuelva Si él si él Peña Nieto hace esto con brazos caídos lo cual no sería sorprendente porque Trump le cayó encima y este de una manera vergonzosa también podemos decirlo así este pero a la hora de la verdad Peña Nieto tampoco ha sido un presidente así no es el que ha traído sus propios problemas yo pienso de que Peña Nieto haría tal vez un leve aguaje de hacer algo pero de esa papa caliente a su reemplazo lo que pasa es y usted y hay un estamos hablando de un leve aguaje pero yo estoy mostrando la los videos de los portones que se rompieron en que tumbaron los hondureños la caravana de hondureños en la frontera Guatemala y México allí allí habían tres vehículos de estos de militares si podríamos decir habían como 20 agentes y ninguno ni del lado de Guatemala ni del lado de México ninguno hizo ni el mínimo aguaje ninguno están lavando las manos como pilato o sea como dice el problema no es de nosotros el problema es de Estados Unidos así que por ahí siguen después que no sean criminales y no haya este problemas criminales según están pasando por nuestro territorio mira siguen por ahí claro pero por ahí pero por otra parte al entrar a México y tratar de entrar a Estados Unidos desde México se convierte en una violación mexicana no en una violación hondureña eso es correcto eso es correcto entonces falta ver ahora ahora México sí ha trabajado ha estado trabajando con este la ONU y la Comisión Internacional de Refugiados este con este tema donde ha indicado que ellos ellos los mexicanos tratarían de asistir a estos refugiados inclusive aquellos que deseaban quedarse me darían visa de trabajo etcétera etcétera mentira eso es un aguaje porque a la hora de verdad si es así porque tenemos un flujo tranestralinario de mexicanos que continúan viniendo hacia Estados Unidos ¿por qué? porque no hay suficiente trabajo en México y prefieren entonces ellos arriesgarse y venir a Estados Unidos y de nuevo México en gran parte al igual que Guatemala Honduras Salvador dependen enormemente de las remesas que se envían de estos individuos de Estados Unidos hacia sus países señores bueno Carlos Chardón ya adelante hay una cosa que sucede esta conversación la política del presidente de forzar a las compañías americanas a establecerse en Estados Unidos y dejar los países donde están produciendo tiene que tener mucho cuidado porque no puede exacerbar la tragedia de América Central o sea al quitar los trabajos desde allí pues crea una crisis allí y por supuesto esa gente va a venir a esta área precisa eso es en las cuestiones de la industria productiva industria explotativa no es ¿por qué? porque eso es esto es estaño eso es cobre eso es eso es otra cosa pero las fábricas en sí aquellos de los cuales nosotros en Puerto Rico vivimos de esta fábrica sí por los aranceles que se le impongan a los productos que vienen de ahí perderían decidirían vámonos entonces a trabajar a Estados Unidos eso eso crearía un problema mayor y esto es uno de los elementos en los cuales tenemos que ya comenzar a considerar porque todo eso está atado mira lo que está sucediendo ahora mismo y vamos a dejarlo aquí porque yo sé que ya el tiempo se nos ha acabado pero vamos a dejarlo aquí ¿qué va a pasar ahora en Canadá donde se ha liberalizado el uso de la marihuana con una frontera tan larga que tiene Estados Unidos de un lado a otro de un océano a otro con Canadá todos los países tienen una manera de afectar a otro ¿cómo tú crees que Panamá Canadá perdóname nos puede afectar? todos los estados fronterizos todo lo que hay que hacer es cruzar y tienes 30 gramos de marihuana ¿cuántas veces yo puedo cruzar un día cuánto esperamos yo puedo traer la frontera cuando la finca mía colinda con la finca tuya oye no hay agentes allí al norte de North Dakota en la frontera con Canadá no hay agentes al norte de Montana no hay agentes si estás en Bófalo y de Bófalo cruzas en 5 minutos precisamente estas son las cosas que nosotros pues entonces muchas veces no tomamos en consideración ese es un efecto que pudiera tener sobre todo en estos estados del norte y que va a obligar a Estados Unidos a cambiar su política que ya el presidente Trump lo está considerando a nivel federal la la marihuana por lo menos la medicinal bueno hay 27 estados que lo tienen ya probado con uso medicinal colinda uno de ellos esto es cuestión de tiempo y habiendo trabajado en operaciones grandes en el pentágono por varios años contra el narcotráfico una cosa es la cocaína y drogas fuertes que son fabricadas entre Bolivia Perú Colombia mayormente otra cosa es la marihuana la marihuana es el menos ofrece el menor daño al cuerpo de toda esta droga pero lo mismo se puede argumentar el cigarrillo hasta donde se llega tú sabes no ha sido efectiva las políticas contra la marihuana aparte que ha sido sumamente costosa las operaciones contra el narcotráfico y todavía estamos en la misma entonces si se legaliza se monitorea se tributa se desmantela literalmente el negocio ilícito de la marihuana eso es lo que yo pienso y habiendo trabajado en eso 20 años atrás no hubiese dicho eso pero hoy lo digo controla plenitud no funcionan las políticas en contra de la marihuana ok bueno coronel Mike González muchas gracias coronel Mike González lo pueden escribir a mgrconsultantllc arroba gmail punto com también lo pueden contactar carro chardón algo algo más que se nos se nos haya quedado de momento nada en absoluto y he estado maravillado con los comentarios de los coronel bueno muchas gracias agradezco siempre claro que sí compartir con Carlos gracias claro que sí gracias a ambos por este análisis que nos han dado aquí en Noticias Generación News que han estado con nosotros analizando todas las noticias que hemos tenido durante el día de hoy esto es Noticias Generación News recuerde no 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 no